Y todo eso es que lo va a sacar a pasear. Ah, tiene un perrito que adoptó, lo saca a pasear, viste. No sé, le vamos a preguntar, vamos a ver qué hace. ¡El otro Nimbá, ese! ¡Isab, Isbe! ¡El móvil, uno móvil! ¡El móvil de cada mañana! ¿Cómo le va? ¡Bien! Hola Germán, Ivana, ¿cómo les va? Buen día para ustedes. El sábado voy a ver la final de Libertadores. Muy bien, muy bien. ¡Vamos, Fernando! ¿Cuánto les salió la camiseta de Fluminense? No la conseguí, no la conseguí. ¡Ya la buscó! ¡Pero la buscaste! ¡Se agotó! ¡Ya lo compraron todos los Inchery! Muy bien, muy bien. Bueno, Diego, todo tranqui. Resguardado de la lluvia. Un poco húmedo, sí. Como amanecimos hoy con llovizna, hasta recién nomás estaba humedeciendo. Cuando no llega ni a hacer lluvia, pero molesta. Sí, ¿no? Es una carúa. A la mayoría, los que pasamos... Sí, sí, los que pasan por acá dicen lo mismo, ¿no? ¿Qué día de miércoles? ¡Ah! De miércoles, claro, sí, por la fecha. ¡Bien mojado está! Pero hay movimiento, veíamos ahí, ¿eh? Que los autos circulando por el centro. Hay movimientos. Ayer a la tarde hubo más movimiento entre Halloween, la estación de servicio que estaba llena de autos. Aquí en Niken teníamos una actividad. Había más movimiento ayer a la tarde aquí en el centro. Pero, bueno, es así, es lo que tenemos. Son las actividades que van surgiendo también aquí en nuestra ciudad. Y, bueno, nosotros arrancamos hoy con la tarea que nos habían mandado. El tema del combustible, la nafta. Sí, aumentó. Aumentó en las dos estaciones de servicio que tenemos aquí en la ciudad. Justamente con los precios que buscábamos la semana pasada. Entre... Yo calculo unos 20 pesos y unos 50 pesos por litro. Calcúlenle que ha aumentado. Depende, obviamente, del combustible. Depende de la estación de servicio. Pero es más o menos el aumento que hemos visto hoy aquí en las pizarras de las estaciones de servicio. Bueno, entre un 7 y un 10 por ciento, entonces, de aumento en uno acá en Blingman. Exactamente, sí. ¿Cuánto está la Super? Ahí que puede ver usted. Ahí. Mire para la derecha. Aquí la Super. 23 pesos, la nafta Super, y ya le digo lo que estaba hasta ayer. 2,95 creo. Exactamente, sí. 2,95 estaba justamente ayer a la tarde. Bueno, 323 pesos ahora. Es lo que le digo, entre unos 30 y 50 pesos por litro de todos los combustibles han aumentado. Mucho. Se traslada esto a todo, ¿no? Ya sabemos. Lo hemos hablado en varias oportunidades. Sí, obviamente, multipliquenlo por 40 litros, que es un tanque promedio. Así que, así se va. Empiecen a sumarnos. No. Uh, lo que cuesta. Bueno, tengo también, eso es en YPF, el precio, el valor, ¿no? Bien. Sí, bueno, y también en Acción más o menos lo mismo, la nafta Super de Acción estaba en 3,15 y se fue a 3,49, también allí unos 40 pesos, que es lo que menos aumentó la nafta Super, después el resto aumentó un poco más, ya más de 50 pesos. Es tremendo, es tremendo. Para aquellos que necesitan el auto para viajar, que cargan constantemente y no te cargan un cuarto o medio tanque como para poder moverse durante la semana, que lo usan poco al auto. Cargan todos los días y cargan un tanque prácticamente por día. Pero bueno, se ajusta todo, digamos, que aumente el combustible, después, viste, la mercadería que llega a cada lugar viene ya con el aumento, que de por sí cada 48, 72 horas te están ajustando. O sea, noviembre no es un mes donde no va a haber aumento, señores. Cada semana y cada mes tenemos ese ajuste de números, lamentablemente, porque genera un caos. Así es. Pero bueno, normalizado por ahora, no vemos las mangueras cerradas como teníamos los días pasados. Volvieron los combustibles, se ha reabastecido, pero bueno, llegó con aumento. Claro. Bien, lo tenían guardadito ahí un poquito. Nosotros volvemos, pero volvemos con aumento, claro. Esto pasa. Bueno, claro.